¡Ahhh! 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 Ay, quiero regalarte Yo te compro de año mi canción Quiero regalar mi corazón Porque sabes que no tengo nada Hoy vivo tres años Que yo te lo entiendo en el montón Y este es mi propio oculto a pisar Por eso te corto esta ocasión Que Dios te bendiga Y que cumpla muchos años Hoy vivo tres años Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y que cumpla muchos años Hoy sé que traigo mi carita Es el fin de los regalos Hoy te quiero olvidar Ahora lo he hecho, lo he hecho Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y que cumpla muchos años Pero sé que vale más Lo que está en mi corazón Estoy a mi corazón Que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga Somos retos, hoy que están sufriendo años, que Dios te regala mi vida. ¡Gracias! 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 Déjame abrazarte Te agradecer contigo a Dios La familia que te regaló Lo más grande que te pudo dar Eres yo de un país, déjame abrazarte, quiero agradecer contigo a Dios La familia que te regaló, lo más grande que te pudo dar Eres ya que naciste, ese es mi señor que me lloró Una vez se dio la percusión, ese es mi premio con tu amistad Por eso se canto esta canción Que no se me diga, si que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que te hagas la alegría Que no se me diga, si que cumplas muchos años Hoy te traigo mi cariño, que es el fin de los regalos Hoy te quiero regalar, ayer no le pongo, quiero regalarte yo Hoy te quiero regalar, pero sé que vale más Lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga, si que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que te hagas la alegría Que Dios te bendiga, si que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que te hagas la alegría Que Dios te bendiga, si que cumplas muchos años Que vendas los regalos, que te hagas la alegría ¡Vamos! Gracias por ver el video.